Estoy aquí esperando poder hablar con Cody Rhodes y Cody, parece que tienes las manos llenas, pero ¿tienes un segundo? Mira Cody, esta noche tienes un combate contra Damian Priest y podrías tener tus comentarios acerca de él o tu oponente de Money in the Bank, Dominic Mysterio. Me encanta estas habladas, pero por favor, no sé ni cómo lleva, estoy harto de hablar de Dominic Mysterio, hablando de River, Damian Priest, fin malos días del juicio. Damian Priest caminará a Money in the Bank, no solamente con morados en su cuerpo, sino en su ego. ¿Me ponen Dominic Mysterio? Yo casi desearía sentarme en el universo de WWE y abucharlo yo mismo, porque él de verdad se ha metido dentro de mi sistema, obviamente. Me han afectado sus palabras, tiene habilidad para eso, sí, pero piensa esto. En Money in the Bank, Dom no va a tener a Finn Balor, Dom no va a tener a Rhea Ripley, Dom no va a tener a Damian Priest. Y puedo ponerle mis manos al sucio Dom, quiero saber qué es lo que él va a hacer al respecto. Gracias. Gracias.